Quizá estemos nuevamente frente a un caso de captación de una secta. El caso es que aún hay una muchacha de 21 años, Sandra Jiménez. Su familia no deja de buscarla desde que desapareció el pasado 21 de septiembre. Cierto es que la muchacha es mayor de edad, 21 años, que ha dejado una nota, una nota escrita pidiendo por favor que la familia no la busque, pero naturalmente la familia tiene miedo, tiene miedo que no haya sido tan voluntario como aparentemente la muchacha dice. Esta joven tiene 21 años, residía en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. Según revela su madre, que tiene por nombre Julia, su hija dejó esta nota exigiendo a su familia que no la buscara. Y fíjense, hay un dato más interesante. Llegó incluso a llamar al cuartel de la Guardia Civil de Soto, de Soto del Real, entiendo, para hacer constar que se había marchado voluntariamente. Es cierto que se teme una cierta relación con la desaparición de Ana Marín en unas condiciones similares. Estamos hablando de la secta Gnosis de Perú, ¿recordáis? De 2017. Una de Patricia. Esto es. Sí, Patricia Vilar. Y Ana Marín también. Sí, que afortunadamente la localizaron allí los padres, que había sido por el gurú Manrique, era así, que tenía un hijo en condiciones lamentables. Y bueno, pues esperemos que este caso no sea así. Lleva un poco a pensar que probablemente no haya sido tan voluntario como aparentemente puede ser, pero bueno, principio cautelado. Es necesario desintoxicarla, porque puede ser una... Aquí pones una de las cosas que me llama la atención, que pone persona muy vulnerable, por algún motivo, seguramente, porque a lo mejor tiene un desarrollo cognitivo inferior a la edad biológica que tiene, o porque es una persona infantil, o porque es una persona que cree enseguida en los demás. Por lo que sea, es muy vulnerable. O los padres la consideran muy vulnerable. Y por lo tanto también debería ser una persona especialmente protegida, aunque sea mayor de edad. Porque las personas que tienen un nivel de vulnerabilidad por alguna circunstancia que no está a lo mejor tratado o diagnosticado, debieran tratarse como personas como si fueran menores de edad y protegerlas. Hay otro dato. Hemos dicho que efectivamente esta muchacha dejó una nota a la familia, pero sin embargo la madre reconoce la letra, pero sin embargo no reconoce las palabras. Claro, hablaba mi compañero de personas de especial vulnerabilidad. Yo querría abrir un nuevo capítulo diciendo, señores, es que después de la pandemia, sobre todo el tema de salud mental en este país ha sido completamente abandonado. Entonces, me niego a pensar que puede ser una persona que tenga una salud cognitiva menor, sino podemos ser cualquiera de nosotros que estemos pasando un bache. Además, estas sectas están especializadas, precisamente en aquellos que estamos pasando baches económicos, financieros, psicológicos. Al final, somos todos personas vulnerables, que podemos estar ahí en cualquier momento. Estas personas se aprovechan de eso, precisamente. Y España se está convirtiendo desde hace años en un paraíso, prácticamente para este tipo de sectas. No solamente ahora también las latinoamericanas, que tenemos de origen latinoamericano, sino que también de otras partes del mundo. Pero sí que es verdad que precisamente en España tenemos casi el listado completo de las sectas más importantes que a nivel mundial. Y el perfil mujeres y en situación de cierta vulnerabilidad. Claro, pero es lo que decía, después de la pandemia, con lo que hemos pasado, con una situación económica complicada, una situación familiar complicada también, lo que estamos viendo hoy en día, la falta de valores, y la falta de valores también dentro de la familia, de cada uno cada día somos más personalistas y tal, pues es muy fácil. Es muy individualistas. Exacto, captar a una persona, pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Es una referencia sobre jóvenes, y esa referencia, ese apoyo, esa atención, que muchas veces la sociedad o la familia no le puede dar por algún motivo, lo pueden encontrar, aunque sea falsamente en este tipo de sectas, porque claro, son sectarias, le van a dar compañía, le van a dar apoyo, le van a comprender, le van a empatizar, son unos profesionales, saben muy bien cómo tienen que hacer esto. Y poco a poco se van aproximando hasta ganarse la confianza. Cuando ya te ganas la confianza, te ganas todo. Claro, quería preguntar a Susana Sánchez, porque la madre también sospecha que esa llamada que hizo su hija Sandra Jiménez a la policía para decir, bueno, me van a buscar, dejadme tranquila porque me voy por propia voluntad, teme que fuera obligada a realizarla. Pues claro, es que esto hay que decirlo con mucha cautela porque no lo sabemos, entonces tampoco podemos decir que es sujeta de una secta o no, pero claro, si la madre, que es quien mejor conoce a sus hijos al final, dijo que probablemente no la reconocía, que no, pues bueno, lleva un poco a pensar. A mí me llama la atención. Llama la atención. Estas cosas que voy a la Guardia Civil a decir que me voy voluntariamente. Esto al final, claro, vamos a ver, esto al final, exacto, dejo una nota diciendo, no me busquéis porque mi desaparición es voluntaria. Pues cuando tú te vas voluntariamente porque no estás bien, lo último que se te ocurre es hacer una nota para tus familiares precisamente. Entonces, como que va todo muy dirigido, lo que decía mi compañero, estas sectas al final están aprendiendo muy rápido y te dicen, mira, para no tener problemas legales, vamos a decir que es una desaparición voluntaria, ves a la Guardia Civil, ves a tal, entonces cogen a gente que realmente lo está pasando relativamente mal. Podría. Es una desaparición voluntaria. Sí, sí, esto es en duda. Pero me da mala atención cuando has dicho, era su letra pero no sus palabras. Está claro que parece que se lo han dictado. Eso es lo que sospecha la madre. Tienen como un protocolo de actuación. Es mejor que pongas esto y para que la Guardia Civil no se movilice, en el sentido de decir, me ha pasado algo, tiene un accidente, me han violado y tal. No lo he dejado, claro. Claro, descartarlo más gordo porque tú ya le has dicho a la Guardia Civil que no me busquen, bueno, está claro que es voluntaria la Guardia Civil, no lo puede poner como prioridad. Claro, no pone como, no abre el protocolo de personas desaparecidas y todo lo que conlleva policialmente cuando se pone una denuncia de persona desaparecida. Y tampoco, evidentemente, la policía puede sospechar si esa llamada la ha realizado otra persona en su nombre. Claro. O le estaban diciendo lo que tenía que decir. O se le estaban diciendo que tiene que decir eso. Pero al final es ella la que toma la última decisión. Claro. En cualquier caso, efectivamente, es mayor de edad, poco podemos hacer, salvo pues hacernos eco de esta noticia que está en todos los medios. Y si se le localiza, intentar desintoxicarla. Desintoxicarla y que vaya y que vuelva y que aparezca, por favor. Que hay terapias para ello también. Eso es. Y salvarla.